En coordinación con la Regiduría de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se realizó la Conferencia Magistral Democracia y Derechos Humanos en México, impartida por el doctor Emilio Álvarez Icaza y dirigida a estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objetivo de concientizar a los universitarios sobre la violencia a sus derechos humanos y a la ciudadanía. El doctor Emilio Álvarez Icaza destacó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nunca en la historia de la humanidad había construido tantos instrumentos jurídicos universales, nacionales y regionales para intentar tutelar la dignidad humana, reconociendo el cambio que se busca realizar en beneficio de los derechos de las personas. Sin embargo, expuso que aún existen gobernantes que viven en el rezago violentando los derechos fundamentales, gastando recursos para espiar no solo a periodistas, sino a las propias personas civiles. Es que nunca en la historia de la humanidad se habían empezado a construir tantos instrumentos para intentar tutelar la dignidad humana. Eso es una vuelta de hoja, eso es un cambio de lo que venimos viviendo como término de relación, como forma de relación entre nosotras y nosotros. venimos de la caverna y todavía hay algunos gobernantes que no salen de ahí, que se siguen relacionando bajo la regla del cromañón. Sabimos apenas algunas cosas en el New York Times de cómo se espía a periodistas con recursos que deberían ser para combatir el terrorismo, cómo se espían adolescentes. Todavía hay reminiscencias del cromañón. Esta construcción de los derechos humanos es eso, es una lucha por la dignidad, es un proceso civilizatorio que tiene su centro en la dignidad de las personas. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.